Dios ¿Termina en algún momento esto? Dios Ay Dios Ay Buenos días, buenas tardes Y muy pero muy buenas noches, perros malvados Espero que se encuentren muy pero muy bien Desde su canal Barreta Favorito los saluda una vez más El indigente 666 Y en esta ocasión les traigo el gameplay Aterrador de Cursed Baby O Bebé Maldito Un juego de terror corto en el cual somos un empleado de mantenimiento El cual es contratado para reparar Una casa en muy mal estado Pero que no es informado de la existencia De un fantasma Más específicamente este bebé maldito Que ven acá al lado Así que espero sobrevivir Antes de arrancar por supuesto les quiero recordar que si les gusta En esta clase de gameplays de las 3 AM Los invito a dejar un like en el video Y suscribirse para romper la maldición Y salir del bucle de los 17000 Denme una manito Que se agradece Ahora si sin más vueltas Comencemos Y veamos bien de que se trata Arranca o no arranca esto Hemos sido hackeados Ok Arranca de una Muy bien Claro Fecha 25 de julio del 2024 Bienvenido al equipo Tu primera tarea es reparar algunas cosas dentro del edificio Ve al sótano Para agarrar tus herramientas Y luego comienza en el primer piso Buena suerte El manager de mantenimiento Bien Tenemos que ir al sótano Puedo correr Si Es importante Cerrado Vamos al sótano Me parece que está muy baja la sensibilidad Pero bueno Nos la vamos a arreglar El sonido es muy bueno Bien Dice Repara un generador En la habitación 4 Repara un caño En la habitación 1 Y limpia el polvo En la habitación 1 ¿Qué tenemos? A ver Soplete Martillo Aspiradora Frattach Frattach No Ahí no me sale Bueno Me llevé la técnica Construcciones civiles a marzo La espátula Bueno Preparar generador En la habitación 4 ¿Qué generador? Yo no sé si es buena idea Dejar la puerta abierta ¿Qué es esto? Otra nota Fecha Fecha 12 de enero De 1985 Finalmente nos mudamos A nuestra nueva casa El día de hoy Lucas Ama su nueva habitación Y siento la esperanza De que por primera vez Estaremos felices En mucho tiempo Ha sido duro Pero creo que las cosas Se pondrán mejores aquí Evelyn A todo esto Estoy tirando el sonido ¿No? No quiero repetirlo No tendría Gracia Supongo yo Que esto va a necesitar Un destornillador ¿Verdad? No Un martillo Un martillo Para un generador Bueno Dos Ya me ponen nerviosos Los ruidos De las herramientas Son las 3 de la mañana Y no quiero que los vecinos Me puteen Así voy a tratar De no gritar Habitación 1 Osh Debe ser 1 y 2 allá No quiero correr No quiero correr Otra nota ¿Y esto? Ah, el polvo Bien Febrero 5 1985 John Ha estado Actuando extraño Desde que nos mudamos Él Se la pasa hablando De una energía negativa En el apartamento Y quiere limpiarla Lucas Ha estado Bueno Inusualmente Como raro O extraño O eléctrico Desde que Nos mudamos aquí Evelyn Aquí hay otra cosa 14 de marzo 1985 John Trajo a casa Unos libros extraños El día de hoy Él dice que son Para protegernos Pero los rituales Y símbolos Son como desconocidos Lucas Llora más que lo usual El día de hoy Evelyn Lucas debe ser Sí Lucas debe ser el bebé Acá Supongo yo Que hay que soldarlo Bien ¿Y ahora qué? No me martillo ¿A dónde se fue? Cerrado 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 ¿Cuántos pisos Tiene esto? Oh Uy Dios Una cuna Ok Se mueve sola Se mueve sola Dejo de moverse 22 de abril 1985 Encontré a John En la habitación De Lucas La última noche Cantando Acerca De Al Cantando algo Sobre su Mollera O Encantando algo Sobre su Mollera Lucas estaba Aterrado Y gritaba Como nunca antes Estoy Muy asustada Por todos nosotros Evelyn Es sangre Un agujero La pala No sé Perdón La espátula O sea Estoy reparando Cosas Sin que me lo hayan Pedido Ahora Me pones tan nervioso Cerrar las puertas ¿What? Vamos a leer las notas Primero ¿Qué es eso? 3 de mayo 1985 No puedo soportarlo Más John está Obsesionado Con los rituales Y cree que Lucas Está Maldito Me siento Completamente Indefensa Para proteger A mi bebé Evelyn Voodoo Repare la TV En la habitación 9 Repare el generador En la habitación 11 Repare el caño En la habitación 12 9 11 12 Acá debe ser El 6 y 7 Pero vamos a ver Las dudas 5 y 6 Perdón Cerrada Cerrada Yo voy con el martillo En la mano No sé si sirve Para algo Pero 9 11 12 Muy bien Vamos por orden Cerrado Esto no está bien Dios 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 Termina en algún momento Esto Dios Ay Dios Ay Dios Santo 11 11 12 Otra nota Es bastante aterrador 28 28 de junio 1985 Sucedió Los rituales De John Fueron demasiado lejos Y ahora Lucas Se ha ido Todavía puedo escuchar A mi bebé Llorar En el eco Del apartamento Evelyn Esta es la 11 ¿Verdad? Un generador Martillazos Y un caño En la habitación 12 Es que este juego Quiere que corra Quiere que me apure Quiere que me apure Quiere que me apure Por resolverlo Para tirarme el escrimen En toda la cara Una nota 10 de julio 1985 Lucas Apenas juega Con sus juguetes Últimamente El tren de juguete Simplemente está ahí Y me rompe el corazón Verlo de esa manera Evelyn Tren de juguete Un tren de juguete Muy bien Ah, soy yo Estoy muy tenso Repara la máquina En la habitación 16 Acá hay otra nota 15 de julio 1985 Lucas Solía jugar Con su avión De madera Por todo el apartamento Ahora Simplemente se sienta ahí Sin tocarlo Como si esperara Por él Que volviese O algo por el estilo Recé el ritual No Como que tengo la esperanza O ruego Que este ritual funcione Así él puede encontrar Paz Evelyn Un tren de madera Un avión de madera Entiendo Un tren Un avión O sea Es un ritual Algo de un ritual 16 16 Ay no Ay no Ay no ¿Y ahora qué? Dios 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 No 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 Atrás Estoy temblando Gente Estoy muy cagado Dios Ni siquiera No Es que Un tren Y un avión Corre 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 Ay Dios No Dios Santo No 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 Oh no Oh no Oh no 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 ¿Qué pasó? Me voy Me voy ¿Y ahora qué? Encuentra la linterna Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Uy Está buggeadísimo Ah miren ¿Qué dice acá? Un trencito Un caballito Todo y un avioncito 1º de agosto 1985 Intenté conseguir los juguetes de Lucas El tren El avión Y el caballito Pero no pude Recolectar todos a tiempo Tal vez Es por eso que él sigue aquí Esperando a ser liberado Evelyn Oh dios Tren caballito Ay dios ¿Qué se supone que voy a hacer? Ah Puedo apagar la linterna Eso puede ser una mecánica interesante ¿Será que me servirá? No sé si puede escuchar No sé si puede escucharme Allá viene Corre Forest Ay dios Atrás pendejo El tema es como salgo de acá después Un caballito Bien ¿Por dónde va a venir? Me voy a comer el esquema De mi puta vida ¿Por dónde va a venir? ¿A dónde se fue? Podría estar tranquilamente atrás mío En este momento Y yo no sé verlo Espero que sea una secuencia lógica La sillita Un avioncito Y me falta el tren ¿Dije el tren la primera vez? ¿Cómo se supone que voy a salir de acá después? Eso es lo que yo quiero saber Creo que allá viene No, no, no viene Acá El trencito chucuchú Vámonos Esto no No, no, no Esto no está bien Esto no está bien ¿Dónde puta está la salida? Me voy Ahí viene Ahí viene Atrás Adiós Deja el edificio Ay men No puede ser Me voy a la mierda Me voy a la mierda Es que Es que no voy a salir vivo acá No voy a salir vivo acá Ay, está bloqueada ¿Cómo se supone que voy a salir de acá? Cerrado Cerrado Dígame que puedo romper esto No, no puedo romperlo Dios Puede estar en cualquier parte ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? El 1 de agosto 1985 Gracias por lo que has hecho No podría haber recolectado Todos los juguetes de Lucas a tiempo Pero tú has hecho las cosas bien Mi bebé Finalmente puede descansar ahora Y yo también Muchas gracias Y adiós Evelyn No, 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 no Esto no está bien Esto no está bien No voy a salir vivo acá No voy a salir vivo acá No me mientan No me mientan No me mientan Déjenme ir Dios Estoy en la planta baja No, 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 no Todavía faltan pisos Ay, Dios Esa música ¿Cuánto falta? Este es el sótano ¿Qué hago en el sótano? No, 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 no Atrás ¿Qué fue eso? Acá, acá Ay, Dios Voy a morir Voy a morir Tengo miedo No, puede ser Atrás No, no Atrás Atrás mío, ¿verdad? Puta André Uf, excelente juego de terror, eh Estoy extremadamente tenso Piel de gallina Piel de gallina Ya estoy viejo para estas cosas, eh En fin Espero que les haya gustado La historia muy interesante Me encantó la temática Me encantó todo el tema de la maldición Y cómo todo se fue yendo al tacho Pensé que iba a salir vivo Yo no creí que iba a pasar esto Pero bueno Es el jumpscare de siempre Del final de esta clase de juegos En fin Ya que estamos hablando de maldiciones Acuérdense Ayúdenme a romper esta maldición La de acá arriba Sáquenme de los 17.000 Ayúdenme a seguir creciendo Dejen un like en el video Suscríbanse De acá los saludos del indigente666 Y nos vemos en el próximo video o directo Hasta luego Bye bye ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.